mis amores como están bienvenidos a otra partida más esta es la primera de la mañana del día que estamos 23 de febrero en tren justo ayer jugué tren en la noche irónico quien va a vaquear la vez o mejor ustedes tres afuera ya que val que valer es el juego y valeria escúchame ya sabes no mira mi segunda voz siempre apunta la segunda siempre y no te muestres nunca para primera regla número 2 voy a meter un fuego en la rampa gente arriba rápido para ya uno arriba para segunda paso a la segunda uno solo creo que cata no no dos arriba la che arriba les moquearon primera se van creo quédate valeria hablen no no ya se metió primera 2 3 2 2 3 chica 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 mira de donde cubrían el lurk el otro weo ah ah el ataque que hicieron los terroristas se llama triple fake tiraron cosas b se regresaron cat y regresaron el nuevo cheque pero si es el rayo a partir de nuevo el ataque que es la que va a hacer no vamos a parmear el agua va a ver y eso no voy a parmear el agua si no van al otro lado yo voy a pasar ahí oye ¡esto vamos saben que apoyamos! cuidado cuidado otra vez vamos voy voy a elever vamos vamos voy a leje CUT, bajo cerca de CUT 2-2-2, tenemos el CUT quedate Valeria IVOX1 salio 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 ven Valeria están side otro más afuera Evox Sandwich se dio la vuelta Habian Joder, a todos los que mate Si, no tenian casco ah Tenian pistola Ahora vamos a comprar todo ah Otra vez sin spam Toma, Toma Driu, toma O pack, no se Se puede, con esa afuera causa Dame eso, dame eso Si, ya Ha tenido mal anoche A ver, a ver Yo me preocupo por la salud De mi causa De mi causa Fall off, fall off salio Saliol off Tiraron un policial Tng, se puede Arriba, el azul había uno No, no hay V Fuera, salio a dos Saliol todos, sin un lugar No ves nada Pasaron, pasaron, pasaron IV ¡Ay! ¡Tres de once! ¡Muerto! ¡Ay! 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 No puedo parar mi IV tranquilo si están que rompen afuera Tío, desde backside no estás corriendo nada ahí Yo estoy viendo izquierda, no ves Olog, no ves nada ahí Espérate, hago un eco ya Espérate, no compre, no compre, no compre No compre, no compre Mira Kato, mira Kato Tire atrás de Kato El sol me está cagando Ahorita voy a cerrar mi cortina un toque Pique ahí Pique ahí Pique a pique Llego Llego en afuera Llego en afuera ¡Arriba Kato! Se tiró, se tiró Se murió, se tiró Se murió, ¿eh? Sí Con, sí con, sí con Conector 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 Avanza All bomb All bomb Trata Me voy Me voy Me voy Conector 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 Creo que si venias con tu kill hacíamos al final Oye puedo tirar una Conector No Oye van a seguir yendo afuera creo ah Estan tirando covosos Paro como un moli Vamos a ir a todos Uy Mocionate Kato 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 1 B 1 2 2 2 1 No 2 1 Kato Pera ¿Arriba de acá dices? Yo escucho uno acá Desperdicié la melee por las puras Ya toca su B, ya toca su B Si, hay un Racer Apenas yo cante, 3 B así y rote uno en el token Es donde terminamos esto Pidieron pausa tarde Arriba, arriba Más, más, más Más, más, más Ahí no, con 30 heridas 2 más Fácil 3, no sé Arriba, hay uno y dipole Dipole, dipole Arriba, arriba Ya, arriba el último creo Bueno Vale, le dejo que lo planten Bueno, yo no importa Si salió antes Si lo mataba Puta que asco esa foto de Juanjo Butu Weo, mira como lo he editado Weo Mierda Esa mierda mierda Esa es la época del 2004, 2003 Ese es High Five, ¿no? Jajaja Si, si Bueno Vamos comentando la partida un poquito Mientras estamos en tiempo muerto No hay mucho que decirle Como se dan cuenta Los terroristas están tirando un combo afuera Escuchame El único combo que saben creo que es el de afuera Así que van a seguir haciendo eso creo Máximo harían un fake creo Y de ahí nada más Por ahora Bien Parar la B de la forma que la estoy jugando Es lo más normal que puede hacer alguien Normalmente se juega la B de este mapa solamente una persona En el pistol En el primer round si se juegan dos ¿No? Pero en de armas solamente uno tiene que avisar Como yo estoy avisando Mientras Bueno, mi compañero está tras el bonsai de chica, ¿no? Para ver segunda por si acaso Pero no es necesario, no es obligatorio Vamos a ver Vamos a ver AHHH Vamos a montar este Para arriba Para acá seguro ¡Tacharo me lo! ¡Hay K4! Me voy, me voy ¡Ay! 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 ¡Ay Dios! ¡Sandwich! 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 ¡Ay Dios! Se metió al bolsillo ¡Bonsaid! 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 ¡Ay Dios! ¡Dos bugs hay! ¡Hay una cámara! ¡No! ¡Cuatro de vida! ¡Oh! Y el otro estaba con Héctor y estaba seguro que es ahí Voy a tirar este... ¡Una FAMAS! 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 ¡UUuuum! ¡NO FAMAS! ¡Una FAMAS! ¡NO! ¡NO! 1 no cut Val esta puchando chica Paneto baby Me llevo arriba No, te voy a conseguir porque la mato Voy a poner numero 2 Te voy a armo Sale a su vez Ah bueno Te Drew Drew no se que tiene conmigo hace una semana Siempre hace lo mismo En CAM, MMO Es la mina eso Ah bueno Oye, te Drew Ni modo Gente chica, segunda, segunda, segunda Se pasa el segundo Ya veo que es mi fuego Ah Ya dos segundos Tienes de primera Tienes de primera Eh, no te confines el juego A tres se quedan, a tres Shhhhh ¿Van a hacer eso como fueron? Nooo Tienen mollis, tiran mollis y cojan olo olo Tú, tú, Drew Que tienes Spawn Yo voy a tirando mollis olo O sea, ya lo sabe O sea, escucha, ellos están que? Smockean la mollis y pasan olo Tira tu mollis No tiraron nada Valeria, tu mollis esta perfecta cuando yo te aviso Yo te aviso y te la tiré No, todavía no No te aviso Uno arriba, eh Está holeando, están holeando Cuida afondola Toca a fondo, también Buena Buena ¿Han comprado? Sí Forzaron eh, batiendo con Mac No, acá hay una ata Ya, una chica, una chica Ay, este flush Para la segunda uno Pasó, pasó, ya pasó Uno Ticon, uno Ticon o B Uno Ticon o B Otro más creo, no soy seguro Otro más creo Otro más creo Novedad Este seco, este seco es lo que viene Ah, pero ahora esta funky Vale, pique a segunda Tengo fuego eh No, no, no afuera, estamos bien, afuera No, no es por eso Es que prefiero que estén afuera varios Con el nerf Si no vas afuera puta Nos cagan Me moquearon, me moquearon Me golo Voy, voy, voy No, no, no Dos IV Dos IV Dos IV, dos IV Cerca Otro más creo No salto, salto Dos IV Dos IV Dos IV Dos IV Dos IV Fácil estar en la caja de fondo eh Metido Oh, Valeria Oh, Valeria Está el terror Aún no he sacado Yo no llego Se me puso todo el terror ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se va a ir Voy, voy, voy Voy, voy Estoy en V Tranqui, tranqui ¿Dónde está FK? ¿Vale? ¿Has revisado que no está FK? Ah, no Ah, no Ah, no Ah, bueno Traen a Karma Eh Karma, Karma Eh Hoy está entero Ya sabía, FK estaba No, Val Vale, vale, vale ¿Qué? Sí Sí Les dije a todos que te había besado Pero esa es una mentira Y me di cuenta que te había soñado Cuando me despertó el día Imaginando que estás cerca de mí No, no No, no No, no No, no No, no No, no Cerca había uno Estás solo, creo Río de cuatro, chicos Me voy Olof, uno Quédate, Val Y avanzando en los Oriolo Mira la segunda, primero Y hago uno arriba Regresa Flashbang! Incendiary! A ver si es el chico Estoy viendo el chico Uno cut! Smokeo Estoy viendo el chico Había uno cut, otro otro Smog, un flash chica Sigo viendo el chico, no te preocupes Smog chica Chica, chica, chica Rota, rota Espérate No cut, no cut Bueno, vale Uno cut es para la escalera, se subió No sé que hacen wego Claro que fue un strat fallido No se han recuperado el chico No, no se han recuperado el chico No se han recuperado el chico No se han recuperado el chico Uff Oh no Lo que se reparte en kilos Esa fue un wall shot de madera creo Ah, está todo por ahí No, de cemento Pequeño wallshot, PEQUEÑO wallshot porque se le dio a la mitad del cuarto Ah, pero ayer Ah no, ayer puta Estaba en fire En Skyr teniamos el mismo pin todos Todos teniamos 100 Si es claro, no? Cambia de muestra Ay carajo, tiene mal Hasta el culo, nunca tiran esa bolita Ay, se le metió al fuego Primera, se le metió Seis de vida bonsai, DB plantando Seis de vida, un aji muere, un aji No, jajajaja Tenia flash Que paso, como paso? Tiene fuego en primera y se metió al fuego, le llego el fuego Miren 116 en 9, en realidad lo mate de una vale en la cabeza, pero Mi fuego le hizo 7 de daño 7 veces daño, mejor dicho 8 veces daño Seis de vida Tengo un rap aquí No, 1 veces daño Todavía es de vida No, la línea está ahí Sí, estoy Sí, estoy Ahí va, 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 ahí va Tengo antiguo a Saiton Uno más Murió antiguo, uno Pasó, pasó Uno ahí, para arriba, para arriba Un tico, un tico camper Bot, bot, bot Usa tu molly No me voy a matar, ya sé Uff, CT Paso CT, paso CT No esperaba que iba a pasar CT Creí que se iba a ir para fondo O se iba a caer ahí Yo creí que él creía que había uno conector Y el otro estaba en... He visto como salió ese terror Saltando como en mano Y que va a ir un parro con todas las cremas Valeria, escucha, me gano a segunda Voy a tratar de empujar el primer alento Si me matan, matas a dos mínimo Si me matan Si me haces Me haces Especial Tantar Un Tantar 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 El pack se pone delante mío El primero le di en la pata Ya vamos a hacer un fail, rapidito Drío, escúchame, gana Interterro Con Kevlar, avísame cuando estés listo para tirarte Smough, dos flashes y los otros van Bea ¿Para dónde corro? ¿Para Olof o para... Donde tú quieras, preferible Olof porque está solo Ve lento nomás, quédense en la escalera Avísame, Drío Estoy listo Espérate, dos flashes y entras Otro más todavía Dale El verde, arriba el verde Les veo el Kata Vamos, vamos, uno, dos, tres, vamos Atrás del azul No, ya, tranqui, tranqui Bueno Uno oil Ya no puchan, no Dos atrás de amarillo Pendejón, pendejón O sea, cuando Pac llama a todos y él murió ya, los demás ya tenían que aguantar Esco total nomás O Pac, baja el ladder, tienes el Z Con Valeria, baja Valeria con Valeria, les otra sin T para Olof ¿Estás allá de abajo? No, ni mierda, ni mierda Si, 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 si Bones ahí apuntándome Toc verde, toc verde Ya escuchen Compren acá Yo voy a ir Yo voy a ir fondo lento Escúchame Pac ven, traten de abrir la chica Por segunda si pueden, lento A su ritmo Valeria mira el cat de arriba Y Drew anda con ellos a tradear La B, la B, arriba La segunda Valeria mira el cat no más Que no puche el cat Lento nomás Lento nomás Increíble la escala de verdad Me confiero en la segunda Sí, sí, espera, espera Que se va a ver Mierda Te voy a tirar un flash para que piques ¿Qué es? No, 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 no Tienen nada que venga Escucha, yo puedo flasear por acá Por la ventana ¿Tienes un flash por arriba? Sí, sí, puedo tener un flash para arriba ¿Me avisas? Hay dos P, hay dos P, hay dos P Ya, puedes moquear con el core Habla, habla, habla Ahí, nico Flashbang Voy a parar, voy a parar, voy a parar Voy a parar, voy a parar Mierda, murió, otro punch en el tío Me la corro Va a salir con el tóra Ya, dos con el tóra, chancados Dos con el tóra Me metí y GB Tengo que ver 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 ¡Abajo, abajo! Dos con el tóra, salieron Dos con el tóra, salieron Me la corro Vale, vale Hacemos la misma ya Sale, tranqui Valeria, ¿Anda te mataron? ¿Subió Kat? Sí, Kat Sí, ya está subiendo Ya Tira abajo ¡Para acá! ¡Está va de p***o, chai! Escuchame, la misma Pero la diferencia es que Escuchame, Drew Holdea un toque Interterro Y ahí te vas con ellos Un toque, no más ¿Para dónde? La misma, la misma Igualito, igualito Lento Piqué en segunda Tienen sniper Tienen sniper Ya, afuera, ¿no? Sí, sí, sí Está en conectores Si quieres, vete, Drew Sí, sí, no Sí Tengo MP, por supuesto Uno cerco acá Abajo ¡Ay! Me asustó Dos, huevo Uno al fondo Creo que deberíamos entrar Cuidado con el sniper Planta y quédense arriba Bonsa Planta y quédense arriba Sniper ahí Vájense arriba 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 ¿Tiene kit? No tiene, sí, sí, sí Ya la hizo, si tiene No Bien Oye, no eres muy malo, huevón No pensé que había muerto, huevón ¡Eres malísimo, huevón! Y lo peor es que no puedo gritar porque está mi viejo ahí, huevón Una buena idea es cerrar los ojos cuando pasa esto ¿Qué pasó, huevón? Pensé que murió, dice El que fue de la guía, hay ahí No, es la neo, hay que quiero jugar Igual, igual, igual Puta, el de fondo me hizo nada Yo creí que era flash, que el periódico lo que hay que tirar No, primero tiró flash Un de fondo Vamos, quedaron ahí el torre Entra, entra, rápido Caín No, corre Si No, no, no No, no No, no 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 Ni, no Ahí no trae Oye, oye, es que fue amarillo Oye, dirío Primero, primero Se metió, se metió Primero. Ya, yo te apunto primero. Drio, tu estas viendo flan como me pueden matar por atras. Yo he venido de base terror cuando llego ahi cuando habia subido. No seas mentiroso, has estado todo el tiempo ahi y yo te he visto. Oye, yo he venido de inter terror. Oye, yo he venido de inter terror. Oye, yo he venido de inter terror. Escondido. Voy a hacer un combito solo en B y de ahi se mete en la air ya. Quédense cerca a cat. El que sepa un flash impact la air lo tira antes de bajar. Ya voy a hacer un combito, esperate, esperate. Una segunda, ya métanse cat, métanse cat, métanse cat. Quédense de atras, uno con el cora. Un combito, un combito, en la air. Bueno, por eso no se va a pegar. De fondo. Bueno. Estoy muerto, estoy muerto. No lo maten a ese random, le meto cuchillo porque se va a hacer una foto de Fife. Chicos Metido Tiro mal No me voy a dejar Que mierda no se mete ese indio marginal San Juan me lleva mucho de mierda Uy se te se te Tiro Asaltamos afuera por Indem Pa cabrete para la derecha y matale al Conector Al que pushe a Cot Ya, pero flashean flashean Yo voy ladder, yo voy ladder solo Ay, ayúdenme Pac Tiro mi esclaya, voy a estar rápido Suplale más No, no, no No, no, no Este es flash de flash Uno más o uno más Charlan No, no, no Te puedo meter como el torre, estoy blanco Car, car, car Car, car, car Car, car, car No, no Ay, Drew Tu flash está de más Mira, mira, mira Mira ahí Ven metió dos, la tercera y la cuarta que es tuya están de más Blanco yo Bien chicos Esta ha sido una partida buena Espero que les haya gustado Ha sido bastante divertida, me emocionó bastante Así que Los quiero mucho Estaban imustudus Jajaja Jajaja Te mando, te mando Mal, mal Mal, mal